Chisme, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un canal de noticia polémica Lo más tendencia y controversial alrededor de redes sociales, el espectáculo y los bajos mundos de YouTube Primero que nada, yo soy Sam Soto, un gustazo Me puedes encontrar en Instagram un poquito más de cerca como arroba Sam Soto López Tu respectivo like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y así vas a ser la o el primer y seguir corriendo a lo que te truje ché Un tema muy triste, nos levantamos el día de hoy, lunes 8 Por cierto, feliz día a todas las mujeres Nos levantamos con una terrible noticia Fallece el payaso más famoso de México y de todo el mundo, me atrevo a decir Cepillín, Ricardo González, una terrible noticia Se apagó una luz, una esencia, este gran famoso payaso y muy polémico en las redes sociales Porque este año empezaba un boom tremendo Muchas entrevistas con famosos YouTubers, con muchos personajes muy talentosos Pues se apagó una estrella el día de hoy debido a muchísimas complicaciones de salud Dentro de ellas cáncer y pues por la columna vertebral que le empezó a dar complicaciones Porque le estaba provocando metástasis Fallece el día de hoy en el Hospital Satélite de Ciudad de México Debido a una complicación, un paro cardíaco, un infarto Muy triste y lamentable, ni más sentido pésame Para toda su familia, sus amigos, sus seres queridos, sus fans Todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerle y aunque no le conocieran Quien no creció con una canción en algún momento de su vida, un año de su vida Con algún cumpleaños, con la famosísima canción de Cepillín, Cepillín, ¿verdad? O Las Mañanitas con Cepillín ¿Cuál fue tu canción favorita? Y seguirá siendo, déjamelo saber aquí abajito Cepillín inició su carrera artística debido a que él era dentista Posteriormente él no sabía cómo tranquilizar y calmar a los niños Y ya se le ocurre toda esta idea de disfrazarse de payaso, ¿no? Y ya de ahí viene, él también era monaguillo Era, wow, un estuche de monerías Era todo un empresario Entonces, bueno, era alguien muy famoso Y ahora sí que lo traía en la piel, ¿no? El talento ¿Cómo ven, chulas? Muy lamentable, ¿verdad? Nos acompañó en cuatro décadas Cuatro décadas Díganme si a ustedes, sus hijos, les acompañó en sus fiestas de cumpleaños Háganmelo saber aquí abajito Con todo el debido respeto ¿Qué opinan? Triste, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a opinar? Este, él era alguien Por ahí en alguna entrevista que me tocó escuchar Se las voy a dejar después de este video Él dijo que no solo hay que festejar los cumpleaños Sino también hay que festejar la muerte Porque viene la vida eterna Tenía un pensar que, mis respetos A los 75 años de edad Fallece, se pilló Muy triste Él ya se había retirado Por lo mismo Como que él ya sentía esto Muy extraño, muy raro Llámese diocidencia Cosas del destino Como lo quieras ver Pero bueno Una muy, muy triste noticia Y pues bueno Aquí los comentarios Con todo el debido respeto A continuación Les dejo con unas bonitas palabras Que él había dejado en una entrevista Chuladas También les recuerdo Que estoy en mi canal secundario nuevo Como Autosams Por allá les veo un poquito nuevo El tema Otras dinámicas Nada que ver con esto Si me gustan apoyar con una suscripción Se los voy a agradecer muchísimo Autosams Por allá les veo Y pues bueno Abrazos Besos y bendiciones Bye Ahí te va Nosotros escuchamos a un Vicente Ganando las mañanitas Escuchamos a Alejandro Escuchamos a un sector infante A un mariachi Y escuchamos a las de los guayotes Cuando yo estoy en el estudio Y yo Voy a hacer las mañanitas Diferentes a las mañanitas Los reintegrantes se van a quedar Pero el piso Estas son Y escribiendo ahí Las mañanitas ¿Para qué? Porque son para uno ¿No? Sí, para ti ¿Cuántos cumple? La primera pregunta Siempre dicen Y yo ¿Cuántos guayotes? Yo empecé Uno ¿Sí o no? ¿Sí? Así Entonces yo dije Uno, dos A lo mejor son tres o cuatro Cinco, seis, ocho Ocho, ocho Entonces ¿Por qué? Porque si hay siete más Las siete Los hijos Yo creo que nos quedamos con esto ¿No? Sí Con los buenos momentos Y los buenos recuerdos Que siempre por ahí Podemos disfrutar Del payaso de la tele Que fue Cepillín Y como decía hace unos días Después se convirtió En el payaso de las redes Porque de una u otra manera Y polémico Porque de repente Le encantaba dar su opinión Y andar también de metichito Oye, ya hay unos memes Divertidísimos Donde dice Diosito, Diosito Te pedí que te llevaras Al payaso de México ¿No? Entonces sale El señor presidente Y al otro lado Sale Cepillín Imagínate Así de fuertes están O por qué no te llevas Por ejemplo Al payasito Que ya está Que ya está De tres generaciones atrás A Chabelo Y luego él Divertidísimos